Me duele tu nombre y cada vez que me duele lo grito Y ya no sé a dónde, debo esconderme para no sentirlo Son terribles madrugadas, las que pasé sin ti Tu foto aquí en mi almohada, duele Una luz en mi ventana, me sé que amaneció Pero sigues tan presente, siempre Y no digas que siente y sonda, de que te tienes que matar Por favor vente y cierra la puerta, antes que me veas llorar Me duele tu nombre y cada vez que me duele lo grito Y ya no sé a dónde, debo esconderme para no sentirlo Me duele y me quema, cuando la radio suena nuestro tema Y ya no sé a dónde, debo esconderme para no sentirlo Una luz en mi ventana, me sé que amaneció Pero sigues tan presente, siempre Y no digas que siente y sonda, de que te tienes que matar Y ya no sé a dónde, debo esconderme para no sentirlo Me duele y me quema, cuando la radio suena nuestro tema Y ya no sé a dónde, debo esconderme para no sentirlo Y ya no sé a dónde, debo esconderme para no sentirlo Me duele y me quema, cuando la radio suena nuestro tema Y ya me dedicaste, aquella noche cuando tú me al dame ¡Gózalo, mami! ¡Oye, oye, con la fama! ¡Gárrese, gárrese, fíjate! ¡Gárrese, gárrese, fíjate!